La situación de los pueblos indígenas que están asentados en Puerto Carreño es muy precaria. La situación humanitaria es terrible. Están en unos ranchos que cuando llueve se mojan, no tienen agua potable, no tienen seguridad alimentaria. Este es uno de los 27 asentamientos que se encuentran en Puerto Carreño, Piedra Custodio, donde hay aproximadamente 300 personas y entre ellos 200 niños, niñas y adolescentes. Entonces lo que queremos es que nos ayuden. Primeramente nosotros no tenemos una ayuda y necesitamos ayuda. Estudio para los niños, vean cómo están esos niños. Lo hacemos es por ellos. El señor procurador regional presentó una acción de tutela que fue concedida en segunda instancia para el mes de abril de este año. Y la razón de esta visita es mirar cuáles son los avances que han tenido las autoridades territoriales y de nivel nacional en el cumplimiento de esas órdenes constitucionales. Esto es La Procu TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. En el Bichada hay 27 asentamientos de indígenas sin servicios de agua, sin comida, sin servicios básicos, dispersos y en terreno inundable. Y viviendo a la intemperie en una ciudad capital, 27 asentamientos donde hay niños, niñas y adolescentes que están a la esfera de los grupos al margen de la ley, que están a la esfera del hambre total. Con La Procu TV nos vamos para El Bichada, ubicado en el extremo oriental del país, en la región de la Orinoquía colombiana. Para llegar a Puerto Carreño se puede llegar en avión, se puede llegar por agua ahorita en la creciente y en el verano pues en carro. Entonces son más o menos tres maneras de llegar acá a nuestro departamento. El Bichada está rodeado en el sur por el departamento de Guainía, la frontera totalmente, una frontera muy grande. Estamos con la República Bolivariana de Venezuela hasta que confundimos con Arauca. Hacia el centro estamos con el Meta, es más o menos la frontera que tiene el departamento del Bichada. Ser bichadense y más acá en esta frontera, eso significa muchísimo, por ahí, orgulloso y berraco porque todo el mundo no se para aquí en este, en este, en este tan lejos. Aquí termina el llano y comienza la selva, aquí termina Colombia y comienza Venezuela. El estado en que se encuentran estas comunidades, yo no lo puedo desconocer como procurador del regional del Bichada. Es una situación estructural de que estas comunidades no tienen el mínimo vital para subsistir. ¿Por qué? Por esos grupos armados al margen de la ley que no les dejan, no les dejan en sus territorios para ellos alimentarse. Los niños reciclan en la basura para poder comer, ese es el medio de sustento que tenemos para llevarle la comida a nuestros hijos. Ellos van y reciclan, venden para comprar la sal, para comprar el jabón, entonces la situación es bastante complicada. Según datos del DAN, en el 2005 vivían en el departamento del Bichada 17,663 indígenas. Para el 2018 la cifra llegó a 44,578, registrando un aumento porcentual del 152,4%. En la actualidad el número sigue creciendo y la Procuraduría vela por que sus derechos fundamentales sean alcanzados. Nosotros nos vamos aquí a las 4 de la mañana, llegamos allá, recogemos una cantidad de lata más o menos, o cartón, lo que es eso aquí, que nos vale por ahí, cuando nos va muy bien, pues 10 mil pesos. Con 10 mil pesos nosotros compramos un paquetito de arroz o más el mañoco. Sí, nosotros compramos unos 2 kilos de mañoco y lo revolvemos con un pescadito y ese es el sustento casi diario. Este es uno de los 27 asentamientos que se encuentran en Puerto Carreño, Piedra Custodio, donde hay aproximadamente 300 personas y entre ellos 200 niños, niñas y adolescentes. Como aquí nosotros vivimos mal, comemos, hay cenó, hay dos días, hay tres días y después tengo que buscar reciclaje con mi familia. Y ese reciclaje me sale a ese 5 mil pesos y no me alcanza para el gasto de mi hijo. Estamos en el relleno sanitario del Merey, son familias que vienen con todos sus integrantes aquí a buscar plásticos, a desarrollar una actividad de reciclaje para derivar recursos para su propia subsistencia. Lo primordial es para los niños que necesitamos que estudien. No es por nada nosotros que estamos acá, necesitamos la ayuda, pero es que nadie de nosotros nos ayudan. Así como dicen, necesitamos una ayuda donde trabajar, pero si nosotros no nos podemos trabajar, no comemos. No tenemos ni jabón, no tenemos de arco de comer. Y ahorita, mira, como que están un kilo de arroz ahorita, ¿cuánto salen ahorita? Y un kilo de maño, ¿cuánto salen ahorita? Los reciclajeros que están comprando barato. Llegamos y lo que vemos es familias enteras que vienen a desarrollar una actividad de reciclaje para derivar sustento. Esa es la real situación. La idea es escucharlos en lo posible para saber también y transmitir algunas de sus inquietudes también a las entidades, a las autoridades públicas, a la alcaldía, a la gobernación, a todos los que tengan responsabilidades en la solución de los problemas que ustedes planteen. Entonces somos también un puente de posibilidades de transmitir esas inquietudes. Y necesitamos ayuda, estudios para los niños, vean cómo están esos niños. Lo hacemos es por ellos. Las principales actividades económicas de Bichada son la ganadería y la agricultura. Las empresas agroindustriales nacionales y extranjeras pretenden convertir esta región en una gran despensa alimentaria. Esto contrasta con la situación alimentaria de los indígenas que allí habitan. La Procuraduría interviene en defensa de los derechos fundamentales de los grupos étnicos del departamento. Los asentamientos que tenemos nosotros, las familias son muy numerosas. No tenemos comida para darle a nuestros hijos. Bienvenidos, bienvenidos. La Procuraduría General de la Nación con la orientación precisa de la señora Procuradora General se trasladó aquí a evidenciar no solo la situación de este relleno sanitario, sino también a escuchar a las comunidades y a reunirnos con las autoridades para que nos informen de cuáles son los avances en la garantía de los derechos de esta población. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promueve la disminución de la pobreza, por lo tanto llegamos con nuestra oferta institucional y con un modelo diferencial a toda la población étnica de nuestro territorio indistintamente de la nacionalidad. Las comunidades donde viven los asentamientos pues no hay los recursos necesarios. Hay niños que salen a las calles a veces a pedir y pues esa es la realidad que tenemos. Porque aquí nosotros no manejamos ningún ingreso, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Y a veces pues que tenemos el río aquí cerca y sacamos un pescadito y lo revolvemos con algo. El señor procurador regional presentó una acción de tutela que fue concedida en segunda instancia para el mes de abril de este año. Y la razón de esta visita es mirar cuáles son los avances que han tenido las autoridades territoriales y de nivel nacional en el cumplimiento de esas órdenes constitucionales que amparó los derechos de estas comunidades. Y darle las gracias al Ministerio Público y hoy le doy las gracias porque me están cumpliendo, están viniendo a mirar, pero no desde una oficina sino desde el territorio. La Procuraduría como órgano de control, órgano de control que va a tomar unas decisiones con respecto en materia de compromisos y situaciones de omisión que se hayan presentando o acciones que se van a estudiar por parte de la Procuraduría. El Ministerio Público va a hacer seguimiento al cumplimiento de esos compromisos en el marco de las órdenes de la acción de tutela y se convocará una reunión en un término máximo de cuatro meses porque si no escuchamos a la comunidad indígena no podemos saber qué avances se tienen realmente en la solución de estas problemáticas. ¿Tú me puedes ayudar a ubicar el departamento del Bichada en este mapa de Colombia? Tranquila, gracias. Ay, ahorita es que estoy ocupado. Vale, gracias. ¿Ustedes nos ayudan a ubicar el departamento del Bichada acá en el mapa de Colombia? ¿El departamento del Bichada? Sí. Ay, mi madre. Señálame dónde crees que está. Acá. No sé si este es este. ¿El Bichada debe ser este? Casi. El Bichada está acá. ¿Es de qué? ¿Es de este lado? Sí, a ver, ¿por dónde? Sí, muy bien. Por esta zona. Creo que es este. Uy, casi. Acá. Sí, Dios mío, muy bien. ¿Por acá, por estos lados? Es este. Le cuento que en el departamento del Bichada queda la Procuraduría Regional de Instrucción que se encarga de velar por los derechos de los ciudadanos. ¿Sabía de eso? No, no lo sabía. ¿Cómo le parece? Excelente. Interesante. ¿Cuánto porcentaje de población indígena más o menos crees que vive en el Bichada? ¿Indígena? Sí. Pero hay un 80. Un 80. ¿50-50? Del Bichada debe ser por lo menos la mitad de la población. Según él dan el 58% de la población que vive en el Bichada es indígena. ¿Cómo te parece? No, que hace falta cultura, ingeniera. ¿Cómo les parece? No, interesante. Eso sí no se sabía. Pero buenos datos. Es un dato bastante bueno. La verdad es que sí. Bueno, interesante porque se supone que han ido extinguiendose o han ido acabando poco a poco. En las regiones, ciudades, capitales y municipios de toda Colombia, la Procuraduría Vela interviene generando noticias. La Procuraduría es noticia. Escogí la Procuraduría por lo que representa como entidad y porque me brindaba la oportunidad de participar en las elecciones. Porque quería estar en una entidad al servicio de la comunidad. Porque es una entidad que vela y garantiza los derechos de los ciudadanos. Fue increíble porque todos los días aprendí cosas nuevas. Me permitió conocer todo el proceso electoral. Afiancé los conocimientos en derecho de familia. Lo más bonito fue que conocí personas con mucha experiencia que aportaron a mi conocimiento. La Procuraduría nos hizo parte de todos sus procesos. Conocí grandes seres humanos que aportaron para mi desarrollo como profesional. Mi sueño es ser Procuradora General de la Nación. Ser un gran profesional en el derecho y pertenecer a una gran entidad pública. Ser funcionario de la Procuraduría General de la Nación. Invito a los estudiantes de derecho que terminaron materias para que realicen la judicatura. En esta gran entidad, la Procuraduría General de la Nación. Bueno, pariente, este es La Procuraduría. La Procuraduría delegada para asuntos étnicos vela por la promoción y protección de los derechos de los grupos étnicos. Interviene ante autoridades públicas en la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de las garantías y de sus derechos fundamentales, y vigila a las entidades públicas que deben atender a los grupos étnicos para que cumplan con las normas constitucionales y legales que exigen la protección de sus derechos. La Procuraduría Regional del Bichada está ubicada en la calle 18A, número 1070 de Puerto Carreño. Su horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. Se puede contactar al correo regional.bichada.procuraduría.gov.co La Procuraduría atendió el llamado de los habitantes de la vereda Loma Grande en Montería debido a la crisis ambiental generada por la disposición de basuras en el relleno sanitario. Trabajamos para ustedes. La comunidad está enferma. La comunidad está padeciendo en su piel, en sus ojos, en su garganta, en sus pulmones, todas las afectaciones por la operación de este sitio. Estamos en una lucha. Estamos aquí por la defensa, porque se respeten los derechos colectivos y fundamentales. Estamos de forma pacífica. Encontramos una gran insatisfacción por parte de la comunidad porque a su juicio nos están cumpliendo las condiciones mínimas de disposición para que ellos sufran las menores incomodidades posibles al estar al lado de un relleno sanitario. Es absolutamente demanda de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público la presencia en terreno para escuchar las voces de quienes se sienten afectados. No es mentira. Hay gente aquí en el pueblo que sí tiene rasquiñas y nosotros nos hallamos porque cada pasaje ese mal olor, que uno siente ese amarcamiento y uno a veces le da cuando está comiendo, uno no le cae bien en el estómago, la comidita. Para que nosotros podamos tener un sitio donde disponer, tenemos que velar porque las condiciones de esa disposición cumplan con los más altos estándares de calidad para que las comunidades aledañas a esos rellenos no tengan que sufrir las consecuencias que se derivan de que nosotros no veamos la basura. La Procuraduría General de la Nación, dando cumplimiento al compromiso asumido con las comunidades de Loma Grande, vecinas al relleno sanitario de Montería, ha solicitado a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge la realización de una audiencia pública ambiental en seguimiento de la licencia de que es titular el relleno sanitario. Celebramos que la Procuraduría General de la Nación con sus delegados a nivel nacional hayan llegado hasta la vereda Loma Grande, vengan a ver la vivencia, vengan a escuchar los testimonios de los habitantes. En la Procu TV registramos las noticias más destacadas del Ministerio Público porque la Procuraduría es noticia. Es noticia. Emergencia por inundación en La Mojana sigue creciendo de forma alarmante a pesar de las obras ejecutadas para mitigarla. Así lo firma la Procuraduría. El órgano de control propone agilizar las obras evaluando la posibilidad de implementar un segundo frente de trabajo en el extremo norte del Boquete. Solicita que se aseguren las condiciones técnicas y se protejan los predios aledaños. Asimismo plantea promover la actualización de los POT de las entidades territoriales de La Mojana con una participación activa de la comunidad con el fin de que sean instrumentos para facilitar la gestión del riesgo de desastres. Procuraduría formuló cargos al alcalde de Soacha por presunta entrega irregular de mercados a miembros de su partido político. La entidad adujo que el mandatario municipal habría priorizado la entrega de mercados a quienes apoyaron su candidatura y ha omitido garantizar la distribución equitativa de bienes a las personas necesitadas. Llamado urgente de la Procuraduría a implementar acciones de gestión del riesgo frente a inminente ola invernal. Convocar periódicamente los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres, fortalecer sus organismos de socorro, apropiar recursos para financiación de los procesos de conocimiento, mitigación del riesgo y atención de emergencias, establecer acciones de mitigación ligadas a los instrumentos de ordenamiento territorial, realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades y el registro único de damnificados, gestionar apoyo de la Nación para los procesos de mitigación y atención de los desastres. Son las seis obligaciones complementarias que deben cumplir las autoridades nacionales, municipales, distritales y departamentales en esta materia. Por detrimento patrimonial en caso de estudiantes fantasmas, Procuraduría destituyó a exalcalde de Buenaventura Valle. Con estas conductas, el exfuncionario incurrió en falta gravísima a título de culpa gravísima por desconocer el principio de responsabilidad de la contratación estatal y manejar irregularmente dineros que debían ser destinados a la prestación de un servicio educativo con calidad. Por actos sexuales abusivos con menores de edad, Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años a docente de Santander. El educador se habría valido de su autoridad para realizar actos sexuales en menores de 14 años con cuatro estudiantes dentro y fuera de la institución educativa El Tawí, del municipio de Sabana de Torres. Los procuradores regionales y delegados viajan a los municipios y zonas apartadas del país con el fin de llevar esperanza por el respeto a los derechos de todos los colombianos. Y ellos son solo la parte visible de un grupo de personas que trabaja por el bienestar de Colombia. Ellos son la gente de la Procur. Siempre me ha gustado el derecho y la verdad desde mi época de secundaria siempre fui un líder nato y hacía de todo servir. Yo creo que ver la cara de agradecimiento con una persona, primero que todo, fue escuchada, que para ellos eso es muy importante el solo hecho de poder acceder a una autoridad y contarles lo que se les está presentando y segundo, darles una solución o por lo menos orientarlos de cómo debe hacerse el procedimiento para esa solución. Entonces, apenas iniciemos entonces cada uno va a presentar su informe. Y muchas experiencias también en la Defensoría de Familia y ahora como procurador, lo importante que es la presencia de la Procuraduría para solicitar a las entidades que cumplan con su deber legal. Yo creo que a la Procuraduría le debo esa recuperación de querer servir, porque muchas veces usted como abogado a veces es muy axiológico, se va mucho a la norma y se le olvida que esa norma tiene un fin y el fin es ayudar a la gente, servirles. Con la Procuraduría usted hace precisamente lo que ha decido la doctora Margarita Cabello es salir al territorio, ayudarle a la gente y no quedarse en una oficina simplemente dictando órdenes y dictando autos, sino estando con ellos, escuchando sus necesidades y solucionándoselas. Seguir estudiando, continuar con los estudios y seguirnos proyectando en la Procuraduría General de la Nación. En www.procuraduría.gov.co usted podrá encontrar el portafolio de servicios que ofrece el Ministerio Público, el lengua de diseños colombiana y el lengua nativas como el alhuacu, el catío, el guayonayqui, entre otros. No olvide visitarnos en nuestra página de Twitter de la Procuraduría. Esto es La Procu TV. La Procuraduría General y el guayonayqui, y el guayonayqui, y el guayón��, el guayonayqui. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. ¡Gracias!